saludos amigos qué tal en esta ocasión le voy a enseñar cómo hacer una tabla con las calificaciones de 10 estudiantes y su promedio final lo primero que deben de hacer es abrir excel mirar aquí le damos al libro en blanco voy a maximizar esto para que se vea mejor entonces aquí ya yo voy a escribir por ejemplo la escuela escuela padre voy a comenzar a trabajar y a combinar celda desde ahora por ejemplo voy a comenzar desde aquí voy a dejar hasta la h para combinar eso vengo aquí arriba combinar y centrar y ya le puedo un tamaño eso más grande por donde por aquí es el tamaño de fuente ahí está entonces vamos a suponer que este es octavo curso vamos a combinar esto y escribir octavo curso bien ahora vamos a elegir del estudiante lo que sería el código código estudiante como ya se habla de estudiantes vamos a hablar así con código solamente primera nota segunda nota o vamos a calificarlo por numeraciones de nota por ejemplo nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 eso es para poder sacar el promedio ahorita en esta que va a decir promedio bien si yo quiero eso que está aquí me voy a dar cortar cortar y me voy a posicionar ahí ahí para que quede en el centro voy a colocar esto negrita por ejemplo en este caso le doy a la n de negrita le doy a aumentar tamaño y la deje aquí el curso le va a aumentar el tamaño también bien entonces ahora sí vamos a suponer que el código cera sea código 1 código 1 hasta el 10 vamos a ver para usted puede seguir una secuencia tiene que contar entonces yo en este caso un ejemplo si le doy por ejemplo ahí arrastrar con un 1 únicamente no no voy a hacer nada entonces yo coloco un 2 un ejemplo 2 ahora sí si vengo aquí y arrastro hacia abajo usted ven que se multiplica el 2 o sea se repite y no es eso yo viero entonces vengo aquí ahora sí seleccioné los dos para la secuencia y arrastro 9 y 10 mira ahí están en secuencia código 1 esto lo voy a centrar por aquí 60 ahora sí nota 1 a las notas yo la había copiado déjame ver si la tengo ahí bueno tendría que digitar la nota por ejemplo ese estudiante sacó 80 90 80 80 80 vamos para la segunda imaginemos que para todo lo más importante esto lo vemos para atrás le voy a cortar lo muevo aquí para que que parte lo más importante es el nombre del estudiante nombre ahí sí nombre lo voy a ampliar entonces el nombre yo lo copié por aquí en una nota déjame ver dónde fue no lo borré el nombre pero no importa manuel pedro maría jose pascual pascual andrés andrés altagracia qué más wilmer adires elisabeth correcto entonces a este vamos a suponer que sacó una nota de 70 70 80 y que sacó no ok no importa cualquiera porque yo creo que voy a variar voy a variar de notas 80 vamos a darle 75 95 este vamos a darle 99 98 95 y 97 entonces a este vamos a darle un ejemplo 75 80 80 78 79 92 75 95 6 80 a este vamos a dar una nota de 74 yo lo que estoy llenando las notas señores cualquier nota no te voy a dar una nota de 74 yo lo que estoy llenando las notas señores cualquier nota no te voy a dar una nota de esto pero creo que creo saca de promedio ya estamos finalizando a los que va a escribir 90 80 70 no me falta un 0 hay 70 71 72 73 quiero completar ahí están se dieron cuenta entonces a fatalizar 90 98 97 y imagínense que sacó el último que tendrá fue mal pero aquí está por ejemplo aquí tenemos todo esto lo vamos a encuadrar como seleccionó todo por ejemplo voy a seleccionar todo en absoluto ahí está aquí donde dice aquí a ese borde en el borde voy a elegir la todos los bordes entonces para que coja color bien y entonces esto va a combinar más y este ahí combinar más para que ahora sí déjenme ver qué pasó ahí combinar todo correcto correcto ahora sí vale que promedio como saco promedio de esos estudiantes fácil por ejemplo solo me tengo que posicionar en el promedio decimos que eso es igual a promedio le doy dos clic ahora sí con la tecla control me posiciono en la nota 1 y arrastro hasta nota 4 le doy a enter le doy a enter y ya te saben pero qué pasa por ejemplo miren aquí hay un detalle que nadie saca un promedio de 75.75 ustedes saben que eso es 76 y esta tiene 77.25 ustedes saben que eso es 77 si lo vamos a redondear entonces necesitamos redondear todo eso ¿cómo lo redondeamos? fácil venimos aquí un ejemplo y le voy a dar dos clic y escribo a decir eso es igual a redondear redondear aquí está le doy un punto y coma le doy un cero para que me redondee cierro paréntesis ahí está ¿por qué sería ese paréntesis? porque aquí hay un paréntesis abierto y aquí hay otro abierto hay que cerrarlo le damos a enter y ahora sí mira, ahora va a redondear todo posicionamos ahí en el cuadrito y le damos dos clic y ahí están todas las notas redondeadas eso era todo si les gustó ya ustedes saben lo que tienen que hacer y esperen un próximo tutorial se me cuidan y ahí está todo